¡Ajá! ¡Bienvenidos! ¡Son los recuerdos con la superbanda de Cobomboy! ¡Ajá! ¡Tapó! ¿Qué tal mis televidentes? Nuevamente Antonio Pérez Abdal, alabozo rural, se complace compartir un hermoso momento con ustedes 22 de abril, día de la tierra, celebrando el día de la tierra con todos ustedes Alabanza señor, gracias por esa tierra que nos brindaste Alabamos y te bendecimos, te doy gracias por este planeta tierra que nos brindaste Un paraíso que poco a poco la humanidad la hemos ido acabando Con la contaminación, con la deforestación, con las actividades diarias que hace el hombre para este planeta tierra Gracias por la oportunidad que le brindas al campesino, al productor, al empresario Alabamos y te bendecimos porque son oportunidades que le ofreces al hombre del campo Para ganarse un día de trabajo para él y para el alimento de toda su familia Para eso ha nacido la voz rural y este especial se lo vamos a seguir haciendo en el mes de abril Al campesino, al empresario que está sembrando estos cultivos de yuca El vaquero que también ya viene con su ganado nuevamente de regreso de la ciénaga para la sabana Vamos a hacer el recorrido con las entrevistas que le hemos hecho en pasar por estos caminos A los campesinos de Roble, de Hato Nuevo, de otras partes que están en la siembra Y esta vez también en el arranque de la yuca Antonio Pérez Abdala, en la voz rural, apoyando al campesino colombiano Para Alia Patricia y Juan David Los hijos de Airini Mora y Juan David Méndez, en Lorica ¿Su nombre es el campesino? Cristo Manuel Jaramillo ¿Cuál es el pan Cristo? De Las Peñas Cuéntanos la labor que le corresponde el día de hoy ¿Qué hace? Sembrar yuca ¿Sí? Sí señor ¿Con quién? Con Don Wilson 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 Contreras ¿Cuántos años tiene de estar trabajando con él? Nueve años ¿Nueve años? Sí señor ¿Qué labores? No, soy capatadel Ah, ¿en el campo acá? Sí, en el campo, sí señor ¿De qué le ha servido esta empresa de Don Wilson? No, por muchos beneficios yo ¿Cómo le pagan mensual? ¿Cómo? No, a nosotros nos pagan semanal Ah, semanal Sí Bueno, gracias, felicitaciones por el saludo Gracias Bueno, el campesino El campesino es el que más trabaja El campesino es el hombre más sufrido Amigo, ¿cómo estás? Bien, gracias El nombre es Enrique Tobío Sí ¿De dónde es el campesino Enrique? De las peñas ¿Qué labor cumple hoy, hombre? Estoy sembrando yuca Sí, esto es por contrato, ¿cómo hace? Por contrato, sí señor Por hectáreas Sí, ¿cuántas ganas el día? Bueno, depende de lo que hagamos Si hacemos tres hectáreas Ahí partimos Estamos haciendo a 140 hectáreas Ah, qué bueno ¿Campesino puro? Campesino puro ¿Cuántos hijos? Once tengo ¿Cómo los levantó, compad? Trabajando Trabajando Sí, señor ¿Parcela propia o algo? Parcela tuve un tiempo, pero ya no ¿En qué parte? La tuve en el cedro Ah, en el cedro ¿Se lo dio el gobierno? Sí, pero última se puso Ya no producía Y ya cansado tuve que salir de hecho ¿Cuántas hectáreas? Tres ¿Con quién trabaja acá? Con Wilson Contreras ¿Cuántas hectáreas tienen acá de contrato? Las que hagamos Toda la temporada Las que alcancemos a hacer Ah, las que alcancemos ¿Aquí cuántas hay? Aquí aproximadamente Deben de haber cuatro hectáreas En el lote No, todo, todo Todo, todo Todo, todo Todo terreno hay más de 80 hectáreas Señor, siempre Gana uno ahí Hay empleo Sí, señor Trabajar Bueno, felicitaciones por lo que hace usted, campesino Sí, señor Muchas gracias Campesino Bien, gracias, bien Julio Martínez De La Peña Bueno, la labor del día de hoy Es sembrada La pastillita esta que tenemos aquí picada hoy ¿A qué hora inicia? Me hicimos a las cinco mañana Bueno, después que le dé duro le sale uno 35, 40 Nos atraemos de allá del pueblo Bueno, hasta el momento vamos marchando bien Hola, mis televidentes Seguimos con el programa La Voz Rural Haciendo recorrido en el campo En el hermoso mes de abril 2021 Que le ha regalado lluvia en muchas regiones En el departamento de Sucre Cuando en abril llueve Se mueve la economía Se mueve la platica El día de trabajo Porque es el mes óptimo Tradicional de siembra Por parte del campesino Esta vez el campo está en manos de empresarios Que se han iniciado lentamente Con recursos Pocos Y hoy son ejemplos a nivel nacional Con esfuerzo propio Con ayuda de algunos bancos Hoy tenemos el ejemplo de Wilson Contreras De Chapinero Profesor, docente Un empresario que está generando Más de 100 empleos en un día 80 hectáreas De Villanueva a Tornuevo Llegando a la cabecera municipal Al roble 80 hectáreas Pasan más de 150 hectáreas Las que siembra este empresario Wilson Contreras Vamos a escuchar a los campesinos Que se ganan su día de trabajo Escuchando al empresario A esta gente Con la alabanza del señor Alabándolo y bendiciéndolo Por este clima muy especial Que nos está brindando Pedro Flores ¿De dónde, compa Pedro? Del roble Sucre Hombre, qué bien, qué bien ¿De dónde vienes? Vengo de aquí, el profesor Ebe Ahí frente de... Del Vaticano Del Vaticano ¿De dónde? Ahí frente del Vaticano Ay, ¿a qué labor cumplimos hoy? Estamos picando vástigas para la sembrada yugas Para arrancar yugas, perdón Ah, van a arrancar yugas Sí, vamos a arrancar yugas el sábado Sí, ¿cuántas personas vien? Ahí vamos 5 y 7 con ellos dos En este sector para acá, para roble Siempre hay trabajitos Siempre, siempre se rebusca yo Uh, cuanta antiguo Sí, hay uno vive de eso Del trabajito ¿Cuántos hijos? Tengo 3, gracias a Dios Bueno, gracias Y un nieto muy hermoso Dos nietos muy hermosos ¡Ah, carajo! Echa el otro fumadito A ver cómo está ese tabaco ¿Dónde lo trajo? Ahí, ahí Ese anillaito Ah, caramba Que ya también ya está fino Sí, es muy sabroso yo Muy bien ¿Cómo está el amigo? Muy bien, gracias a Dios ¿Qué nombre? ¿Cómo? Omar Contreras Sí, ¿de dónde vienes? De aquí del Roble Sucre ¿Qué actividades cumplí hoy? Hombre, estábamos mochando Una vástica para De esa yuca amarga Para echar una arrancada ahora El sábado y domingo Que vamos a cargar ¿Cómo ven esto Con los empresarios De la yuca, hombre? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, gracias a Dios Bien, porque Estamos consiguiendo El trabajito Y la pandemia Lo ha azotado un poquito Pero siempre estamos Trabajando ¿Se ha sentido menos Para acá en el campo? Sí, claro Sí, sí ¿Hay la oportunidad de trabajar? Hombre, sí Sí, no nos lo podemos quejar Siempre ha habido trabajo Y ahora que está lloviendo Se siente más Que hay más trabajito Este abril Ha estado bendecido ¿Está, compa? Sí, claro Sí, gracias a Dios Porque sin él No podemos vivir Sí, señor ¿Cómo ve este año 2021? Hombre Por lo que veo Ha empezado bien Ah, ha empezado bien Sí, porque el año Está pintando bueno Bueno, bueno Para la venda de los cultivos Donde nosotros andamos ¿Cuántos sigues, compa? Bueno, yo tengo Tres hermosas niñas Hombre Levantabas a fuerza de trabajo A fuerza de trabajo Estuve en Montería Vendiendo café Y me retiré de allá Porque ajá Me quedé por aquí ya Trascambillando ¿Ustedes conocido Buena gente de Ato Nuevo allá? Sí, señor También acá Al señor Que los han entrevistado Aquí en el camino Muchas gracias Y por este regalo A doña Dina Dina Lina Lazo Bueno, por ella también Que Dios me la bendiga Y que se siga acordando De nosotros Otro regalito más Sí, que le sigan dando A labor rural Para que traiga para acá Para que traiga para acá Para el municipio de Roble Para el campesino El campesino acá Se acuerda de los campesinos de Roble Sí, señor Hombre, qué bueno ¿Cómo le parece este regalo, hombre? No, muy bien Muy bien Y le agradecemos a ella Que Dios la bendiga Y la proteja Por donde quiera que ande La niña Lina Lázaro Lina Lázaro Que Dios la tenga Y que se acuerde de nosotros Otro regalito por ahí bueno Eso Se lava el suelo mucho Y le di las gracias Señor Guido Por que trabajamos Con un lugar ahí Con un lugar propio Buenos días, el campesino Buenos días ¿Su nombre? ¿Cómo está usted? Bien, ¿su nombre? Samir Delgaras Pérez ¿Del sitio? Sí, señor ¿Qué haces por acá Por Ato Nuevo, hombre? Trabajando yo ¿Con quién? Con el señor aquí presente ¿Con Guido Pérez? Con Guido Pérez, sí, señor ¿Una de las vacas Que más caigan a Ato Nuevo? Bueno, yo no sé Pero lo dio la chambita Y está más agradecido Hombre, qué bueno Qué bueno, qué bueno Sí, qué sé Está más agradecido Que lo dio la chamba Sí, ¿cuántos días? Bueno, toda la semana Sí, ¿y esos contactos ¿Cómo se hicieron? Por medio de un muchacho De allá del pueblo Que trabaja con él Y él los llamó Que no tenía trabajado Aquí en la finca Hombre, qué bueno, hombre Qué bueno eso ¿Y cómo ves este año, compa? Bueno, está pintando bien Que puede ser que Dios Quiere que no cambie La situación, oye ¿Y tiene buena madera? ¿Está buena esa madera, está? Sí, está bueno Que está un poco delgada Pero está buena Hombre, que es que ya La están eliminando, yo Sí, ya los palos Ya el medio ambiente Ya lo están ya acabando Lo estamos acabando Ya ni lo dejan nada Sí Bueno, felicitaciones Por esa labor de campo Hombre, gracias, profesor Eso Gracias a usted Por verlo bueno Y saludable Y contento como siempre Eso, caramba Qué bueno eso Bueno, profesor Oscar Vergara ¿De dónde? Del sitio Ah, cuéntanos ¿Qué labores cumple usted En el campo? Además de esto De lo que está haciendo hoy Yo, como el señor Guido Aquí de Matomeo ¿Qué más actividades Realiza usted en el campo Además del cercado? Ondeñar Sí Todo ¿Cuánto vale un día Trabajo por acá, compa? Bueno, yo estoy acá Por meses Ah, por meses Sí, señor Hombre, qué bueno Qué bueno Felicitaciones Por lo que hace por el campo ¿Qué labores además de esto? Ordeño ¿Qué? La finca Desmontada Compone cerca Ah, está ya en la otra finca En el campamento Sí, señor Ah, bueno, bueno Hasta luego ¿Cómo estás, familia? Bien Buenos días Buenos días ¿Su nombre? Rafael de Ayutarela Vaquera ¿De dónde, familia? Santo Nuevo Ah, ya, ya Cuénteme ¿Desde qué hora Que inicia su labor acá? Del mínimo a las 5 ¿De la mañana? Sí, señor ¿Están pagando por bultos? Por bultos ¿Cuántos bultos se arranca el día? Únimo 30 Ah, le va bien ¿A cómo? A dos mil Bueno, qué bien Felicitaciones Bueno Ahora seguimos con el programa La voz rural 22 de abril Día de la tierra Estamos celebrando Ese gran regalo Que Dios nos ha brindado Hay que valorarla Hay que sembrarla Señor agricultor Señor extensionista Los cultivos Deje un árbol Deje varios árboles En esa tierra Que le han arrendado Esto es una calificación Que más tarde Nos va a pasar Cobro de cuenta Dios La naturaleza Principalmente Con los huertos huracanes Al no encontrar árboles Al no encontrar Nada donde aguantarse Estas brisas Ahí vienen los fuertes Vendavales Acabando con los Con los caseríos Y también las sequías Porque una nube Donde no encuentre Los vientos Se la van La van arrastrando La van arrastrando Y se nos va la lluvia De las regiones Hay que sembrar Hay que proteger Hemos visto Hemos visto malas prácticas Por parte de algunos finqueros Como utilizan Mal utilizan La técnica De la cerca eléctrica Que es necesaria La cerca eléctrica Pero no para acabar Con las cercas vivas Como destruyen Como acaban Con los nacederos Lo único que queda Porque en algunas regiones Muchos ganaderos No han sembrado árboles Y sus fincas Parecen una mesa De billar Porque hasta los árboles Se las quitaron Ya eso pasó de moda Hay que tener árboles Para esta época Para el bienestar Del animal Con estas fuertes temperaturas Que se nos vienen presentando Así que Sean más 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 cariñosos Con lo que usted tiene Con su finca No destruya Lo poquito que queda Que lo acerca Viva Es lo que queda En algunas regiones Y las están acabando Que pena Con lo que hacemos Con el planeta tierra Preparemos el suelo En una mejor Que no vaya en contra De la pendiente Para evitar la erosión Y el acabo De los minerales Que se van En un año Todo se va perdiendo Fertilice con la gallinaza Fertilice con la pollinaza Déjela que se descomponga Uno, dos, tres veces Y después La pueda aplicar Para que no dañe Con estos fuertes pH Que trae El amonio Que traen las orinas De los animales Y hace que se altere El pH del suelo Hay que someterlo Primero a un compostaje Antes de aplicarlo A estos suelos Que usted va a utilizar Vamos a seguirles presentando A los empresarios del campo Como la ven La situación no es fácil Es crítica Están vendiendo la yuca Esta yuca Muchos van a quedar En terreno Porque no hay mercado Están vendiéndola En la picadora A pérdida Vamos a escuchar A uno de los empresarios De la región Dato Nuevo El mayor cultivador En extensión Se llama Evir Pablo Popular Pablito En el corregimiento Dato Nuevo Mi tierra natal Evir Pablo Navarro Vergara Yo soy economista Y desde ahí entonces Me dedicaba A la agricultura De 30 a 40 Tenemos un promedio así Yuca industrial Y yuca dulce Que Poquita La mayoría es industrial La comercialización ¿Con quién la tiene Amarrada usted? Con Ingredium Cuéntanos ¿Qué es eso? Es una empresa Estudounidense Tiene sedes Acá en la costa Acá se llama Ingredium Barranquilla Malambo Amarramos Hacemos una Orden de compra Por la cantidad De toneladas Que generen Las 30 o 40 Antáreas Que se hagan Que estoy haciendo Aproximadamente En todos los años La ventaja Es que ya uno Asegura La venta Del producto No acuerda Unos precios Paltados Y tiene Sus ventajas Y desventajas Pero A también Nos hace un aporte De capital Para la preparación De tierra ¿Cómo va a ver La situación Usted de la yuca Esta que está quedando Del 2020? La veo bastante Crítica Porque Había muchos productores Que ya están Esto Produciendo demasiado Y no sé Se están quedando Como Para la parte De la comercialización Nos estamos quedando Sin cupos Para poder venderla O sea Se está Como apretando Y hasta ahora Ya yo había terminado De cosechar Toda la Y aproximadamente Ahora 20 y 21 De abril Fue que empecé La cosecha Tengo los cupos Asignados Ya que tengo Un contrato Hasta septiembre Pero Para poder cultivar Ya nuevamente Ya tengo que buscar Nuevas tierras Ya que estas tierras Quedan Están ocupadas Y esto se va así Y creo que para el próximo año Por lo que Se va a ver Es que va a estar Un poquito más apretada La cosa No, yo creo que esto No es la pandemia Yo creo que es la parte De comercialización Ya que Hay más producción De yuca De yuca Cántale, cántale Campesino Buenos días Buenos días Caballero Párese para acá Campesino ¿Su nombre? Sí, bien Eso ¿Qué más? Se va aquí Trabajando Camillando Durante el camello Sí ¿Desde qué hora? De las seis De la mañana Sí, señor ¿Cuánto se gana el día? Aquí 45, 30 Sí ¿Cómo ves la oportunidad De trabajo Con la yuca? La oportunidad La yuca aquí Dándole salud A los patrones Que le dan un trabajadito Todos los días Dar pan cada día Allá los viejos De los otros ¿Llevan algo? ¿Le ayudan ustedes A los papás? Sí, le ayudamos También en la comida Ellos también nos ayudan A nosotros Trabajar en fincas Y así Con mis amigos Me los llevo Y vengo a la misma hora El campesino Vengo a trabajar Vengo a sembrar la yuca Para mis amigos Que vengo de trabajar Con mis amigos Me divierto Y llevo la comida Y el pancito De cada día Para mi viejo Que nunca le falta nada Y el sábado De vez en cuando ¿Qué? De vez en sábado De vez en cuando Si no Yo rinde Estación de servicio La Sultana Ofrece el servicio Venta de combustibles Estación de servicio La Sultana Con los mejores precios Rápida atención Y la mejor calidad De sus productos Dirección Barrio San Francisco Salida de Corozal Para San Juan de Betulia Panadería Salida de Corozal Salida de Corozal Para Cartagena Semilla de Patilla Bombas Fumigadoras También ofrecemos servicios De arado Rastrillo Y fumigación Además contamos Con una línea de productos Para alimentación de cerdos En todas sus etapas Premezcla Multietapa Para cerdos Sales mineralizadas Para bovinos Torta de soya Maíz importado Salvado de arroz Entre otros Por la compra De sus productos Le ofrecemos Asesoría gratis En el manejo De tus cultivos Y asesoría En alimentación animal Para que fabriques Tu propio alimento Encuentra todo lo que necesitas En un solo lugar Ven y visítanos En la carretera troncal Kilómetro 1 Vía Corozal Sincelejo Diagonal al Batallón También podrás te gustar De un delicioso batido A base de almidón de yuca Teléfonos 313 533 2550 312 659 0214 284 1688 Medios de pago Tarjeta débito O crédito Transferencia Neki David Plata Ampi La casa del empresario Del campo Vamos a mirar al campo Volvamos a cultivar la tierra Al lado del campesino Gracias padre Por lo que le brinda La oportunidad de trabajo Gracias al empresario Y por un clima favorable Que le está brindando Desde el campo Gracias porque Has apartado el COVID Esta enfermedad Que ha llegado Del campo Para que ellos produzcan Para que ellos siembren Y le lleve el alimento A la gente desempleada Esa gente Que está ahora Asustada Acorralada Con nuevas noticias De más impuestos Cuando no hemos podido Ni pararnos De este golpe Que nos ha dado La economía Del desempleo Y ahora nos llega ya La definitiva Se puede decir El golpe final Para acabar Al humilde También a los empresarios Que estaban sobreviviendo Para generar empleo Con nueva reforma Tributaria El campesino Tiene una forma De expresarlo De decirlo Que significa para ellos Esta nueva reforma Con estos nuevos impuestos Vamos a escucharte Campesino José Luis Narváez Picando Sembra Arrancando Yucca Para ganarse Un día de trabajo 25 mil pesos Hace 15 años Vale El día de trabajo Para el campesino Que tal ahora Que no le alcanza No le alcanza Para comprar Los artículos Ahora con un nuevo impuesto Para el arroz Para el aceite Para todo esto Que se está anunciando Con la reforma Tributaria Amigo Buenos días ¿Qué más hombre? ¿Cómo estás? ¿Qué vas? Hombre aquí ¿Y qué ando yo, coño? ¿Su nombre? José Luis Narváez Eso Aquí progresando Por la vida ¿Cómo ve esta oportunidad Que le ofrecen los chuqueros? Hombre Bien, oye Está aquí lleno ¿A qué hora inicia su labor, compa? Uno se sale a las 5 Y pega a las 6 de la mañana Por bulto Por bulto, sí ¿Cuántos días tiene Está trabajando en esta labor? Llevo dos días con hoy ¿Y en la semana anterior? En la semana anterior Estaba arrancando Para allá Para otro lado ¿Cómo has visto La generación de empleo De oportunidades Acá en la región? Hombre Bien Está buena La Esta oferta que nos hacen Que los hacen Para uno Recuperarse en algo Ayudando a uno Yo Yo Esto Bien Bacano Una oportunidad Que Nos dan Para uno Tener para el plan De cada día ¿Cómo ve usted El agradecimiento a Dios A pesar de esta pandemia Ustedes trabajando? Hombre Gracias a Dios Que nos tiene Nosotros acá Bien Trabajando Y gracias Al dueño De la yuca Que nos dan La oportunidad De arrancar la yuca ¿Qué gana el día? ¿Con cuánto? Se arranca unos 30 40 50 Bustos Se gana 70 60 Y así vamos ¿Sale bien? Sale bien Se mejora siempre La forma de vivir Ustedes ahora Allá con su familia Sí señor No se nos mejora Un poquito La cuchara Hijo Para seguir adelante Ahí para el diario Sí para el diario Para libritas de ropa Libritas de pollo Para la carne Para el cerdo Para lo que uno encuentre No entienda Oh compa ¿Y ustedes Cómo tienen la situación difícil Por ahí Que si hay una reforma tributaria Con más impuestos ¿Cómo ve usted eso? No Se lo veo malo No está malo Porque entre más En esta pandemia Van a En vez de bajar Suben todas Todas las cosas Que uno va a comprar Aumenta el arroz Aumenta el pollo La carne Eso no Hombre Es uno pobre Que tiene que estar Rebuscándose la vida Por ahí Arrancando yuca Tirando machetas Onde lo busquen Para poder comprar la comida Eso no es No creo que sea justo ¿Y 10 trabajos Lo sube o baja O que es lo mismo? Lo mismo A 25 ¿El qué? El día de trabajo ¿Y hace cuántos años Está ese 25? Uff Como en el 2005 Para antes Está así el día 25 No aumenta ni abajo El día de trabajo El día de trabajo ¿Para qué le alcanzan 25 mil pesos Ustedes si tuviera familia? Ya ve Alcanzaría pura Para el arroz Para la manteca Para el pollo Y ya Más nada Y para la librita de azúcar El café No Alcanzaba más nada Porque ya hay 25 mil pesos Que son nada Los escambio unos billetes Y ya se Se acaba todo Se acaba todas las familias Hombre que no cobre impuestos Que abajen un poquito Lo que están comentando Y lo que están quitando a uno Los pobres Me parece que eso está Hombre está muy injusto Que uno esté Que estén quitando La plata así De esa manera Uno pobre En vez de De que uno se recupere Están empegándolo más Con más Cobran más Suben más Los precios De la comida De la luz Todo eso Sigo con el programa La Voz Rural Al lado de un costal De la yuca Que ha arrancado Un campesino Un hombre valiente En el departamento De Sucre, Colombia Gracias Padre Todopoderoso Por el clima Que le ha brindado Le está brindando Este 2021 Muy favorable Para la siembra Le ha dado Un compás de espera Para que lleguen Nuevamente a prepararla Y para que este Propietario De cultivo de la yuca Más de 20 hectáreas Este brindando La oportunidad Para el arranque Y llevarla A pérdida Eso es lo que estamos viendo Va a quedar mucha yuca En el campo Para que usted No pierda Asegure su mercado Afíliese O una entidad A un gremio O una asociación Seria De trayectoria Más de 30 años A nivel nacional Como es La Asociación Nacional De Productores De Yuca Ampi Usted Estando En Ampi Como socio Le ofrecen Los servicios A crédito De los insumos Le tienen maquinaria Para que le preparen La tierra Tiene La asesoría Durante el establecimiento Del cultivo Y lo mejor La comercialización Usted no debe Preocuparse Porque hay una directiva Hay una Hay una gerente Dinámica Que se encarga De conectar Lo más difícil Que tiene hoy El agricultor Es la Venta La comercialización Se encarga De eso en manos De una Directiva De una gerente A través De Ampi La Asociación Nacional De Productores De Yuca Diagonal Al Batallón De Corozal Ahí encuentra Usted De todo Los químicos Los premergentes Los insecticidas Los productos Orgánicos Los encuentra Usted En una sola Entidad Que se llama Ampi Asociación Nacional De Productores De Yuca La maquinaria Para preparar La tierra La tiene usted En esa misma Entidad Afíliese Asociación Nacional De Productores De Yuca Ampi Más de 30 años En el sector Empresarial En el sector Campesino Generando empleo Y oportunidades Para el campo Muchas gracias Ampi Por lo que has hecho Por el sector Agropecuario Bueno vamos A felicitar A estos Ganaderos Y finqueros En el día De la tierra Que con sus Prácticas Están Generándole Un Bienestar Al suelo Arborización De la familia Del doctor Padilla En Granada Esta familia Del doctor Padilla Es de Cince Un médico Tradicional El cual De estos Corrimientos A tonuevos Fue el primer Médico Que donde nos Llevaban Estando pequeñitos El doctor Padilla En Cince Muchas gracias Por esa arborización Más de una Hectaria Sembrada En Teca Ahí llegando Muy cerquita A Granada La finca Del doctor Gustavo Vergara Tres hectáreas De Teca En el Corregimiento Alrededor del Corregimiento Las Flores Que pertenece A Morroa Felicitación Doctor Gustavo Vergara De los Vergara De Corozal Es un ejemplo De ganaderos Que invierten En el bosque Porque eso Se lo Retribuye La naturaleza En el bienestar En la producción En los rendimientos De su proyecto Ganadero Tenemos La arborización Cuando usted Viene de Coveña Hacia Sabaneta Cuando va para Córdoba Entre Sucre Todos esos límites Usted ve una hermosura Bosques En las fincas En las carreteras Totalmente cruzados Un árbol Con el otro Son paisajes Hermosos Lástima que los caminos No se están No se prestan Entre Palmito Y Sabaneta Un pésimo estado Entre Sabaneta Y Y Toluviejo Es un paisaje natural Gracias a la mano De inversiones Que han hecho En esos programas De reforestación La Palma de Corozo Cientos de hectáreas También sembrada En ese Municipio Entre Palmito Sabaneta Y la vía Que va Para Coveña Hermoso paisaje Es lo que vemos En ese sector El llamado Es a que sigamos Sembrando Señor ganadero Aproveche Las áreas Cuando siembre Su cultivo Y deje bosques Señor campesino También a proteger No queme todo Cuando le den un área De bosque Para su cultivo Hay que proteger Los árboles Señor ganadero Con los venenos Con los químicos Seleccione Las malezas Que usted va a aplicarle El veneno No todo lo que usted ve En la finca En su potrero Son malezas Hay árboles Hay arbustos Y hay leguminosas Que le proporcionan Nitrógeno Al suelo Es el mensaje Que le enviamos Desde el programa La Voz Rural Vamos a hacer saludo Que nos envían En La Palma Rafael Salgado Medina En el barrio Mano de Dios Ramiro Campos En el barrio Sierra Flor de Cinceleo Con su esposa Luz Elena Berta y Luz Toscano En Betulia José Cortés En el barrio La Española Buen amigo Buen agricultor Y buen campesino Alberto Vergara En el barrio Parquecito En Corozal Francisco Paternina Rieta En el barrio De Agerchadit En Corozal Olinda Tobar Y su hijo Mauricio Gutiérrez En el barrio Nelson Martelo Muchas gracias Por esa sintonía Bernardo Genes Saluda Berenice Gómez En Corozal Cumplió año El compositor Rugero García Samia Cumplió año también Mi amigo Plinio Mesa El empresario Allá en San Puez Muchas gracias Por esa sintonía Que nos tiene Plinio Mesa Compañero de estudio De San José de Pileta Y hoy está Como empresario En San Puez La tierra que lo ha acogido Por esa tierra amable Tierra acogedora Cariñosa Su gente Que se llama San Puez Donde la sintonía Es inmensa Para el programa La Voz Rural La familia Vitola Gran seguidor De La Voz Rural Estuvo también De cumpleaños Mi hermano Un abrazo fraternal Para usted Con su empresa De La Honolí Gracias por lo que hace Comprando Honolí Usted invierte También en el campo Bueno aquí estamos Al lado del vaquero Al lado del ganado Ganado que se escucha El bramar Es la emoción Cuando viene ese hombre Cuando viene Otra vez De la ciénaga Del agua A la sabana Gracias vaquero Gracias ganadero Por lo que hace Por el campo Oiga se está perdiendo El canto vaquería Compadre Mon Herrera Usted con un estudioso Un poeta De Cimero Que canta De Cince Vamos a escuchar Las palabras De Mon Herrera Que nos dice Se está perdiendo El canto vaquería Escuchemos también Al vaquero Cuando el hombre Se encuentra Con la ciénaga Con ese reverdecer Con las aguas profundas Con los nados largos Y aquí tenemos Un gran protagonista Que se llama Vaquero Muy buenas tardes Toño Mi hermano De siempre Es un placer Para mí Pues recibirte Hoy en mi humilde posada Y agradecerle a Dios Por esta oportunidad Que nos está brindando De charlar un rato Y de dirigirme A todos los Los televidentes Y los escuchas De este buen programa Que usted hace Toño Gracias por su visita El ganado Atiende El ganado Se conecta De inmediato Con el canto De vaquería ¿Qué está pasando Con el vaquero El vaquero Moderno Se ha Transformado Y Y ya no No le canta El ganado El vaquero De hoy en día Como que va Más pendiente Al celular O va más pendiente A otras cosas Y de pronto No va vaqueando Ni siquiera A pie Ni a caballo Sino que muchas veces Se encuentra Uno el vaquero En una moto Y gritando El ganado Ahí O sin gritar Lo que no va Huyéndole a la moto Sencillamente Pero esa tradición Se ha ido perdiendo En los llanos orientales De Colombia Han liderado Una propuesta De rescate O ellos nunca Han perdido eso Tanto así Que La La ONU Reconoció El canto De vaquería De esa zona Del país Como patrimonio Material De la humanidad Y nosotros Que tenemos Más riqueza De cantos Más variedad De cantos De vaquería Que ellos allá Nos estamos durmiendo En los laureles Esta expresión Se está perdiendo Y si yo la canto Por ahí Me dicen Ahí está El corroncho Ese Que ni ganado Tiene Pero siento Que es una expresión Que va tan dentro De nosotros Que no Debemos olvidar Que características Tiene un canto De vaquería Son estrofas De cuatro versos Versos cortos Versos de ocho sílabas A veces riman El primero Con el tercero Y el segundo Con el cuarto O simplemente El segundo Con el cuarto Y los dos Primero y tercero Van sueltos Y tienen diferentes Temáticas O cosas Temática de amor Pintoresca Burlona Una temática Variada Y se va acompañando El canto Con expresiones Con dicho El vaquero O sea No simplemente Tira el canto Sino que puede salir Una expresión En el momento Diferente al canto Que va haciendo Por ejemplo El vaquero Puede iniciar Su jornada Busca el camino Vaca vieja Agarra el camino Vaca vieja Que te va a coger La noche Bueno pues Bueno pues Carajo Por aquí Me voy metiendo Como raíz De caña brava La mujer Es la que pierde El hombre No pierde Nada Claro que yo A veces He perdido Carajo Y es que duele Cuando uno pierde Compa Anoche Yo tuve un sueño Que los negros Me mataban Ay carajo Negra Eran tus ojitos Bellos Que con rabia Me miraban Busca el camino Vaca vieja Arrete cagado Carajo Hola amigo ¿Qué más hombre? No nada Todo bien ¿Su nombre o familia? ¿Se le vuelve a caras? Sí ¿El canto de barquería ¿Qué opinas? Eso ya Eso se está perdiendo Ya Y eso ya nadie Hombre Yo no sé Usted sabe que Todas estas tradiciones Van cambiando Sí Cuando caiga el ganado Le canta un año Ya eso ya cuando Tu no hayan el agua Nomás A penita Hombre Y eso ya Y eso se está olvidando ya A esta hora Y en tu canal favorito Estás viendo La Voz Rural Bueno al lado de un hermoso árbol de mango Sembrado por un hombre La reforma tributaria que se nos viene Más impuesto hombre Pero si es que todavía no hemos podido Sacar la cara de este ahogamiento Que tenemos para tomar un oxígeno Y se nos viene Otra planadora ¿Qué nos dice José Rieta? Vamos a ver desde la cocina ¿Qué significa La reforma tributaria En forma de Jocosa En la décima Este gran cuentero Ya de talla Internacional De manera autoritaria El ministro Carrasquilla Propone desde su silla La reforma tributaria En una forma arbitraria Sin tener conocimiento Tiene al pueblo descontento Su comentario repruebo Que una docena de huevos Vale que mil ochocientos O da Manda huevos ¡Un querido! Bueno sigo con el programa La Voz es Rural 22 de abril Se celebró el día de la tierra Ricardo Arrieta Campesino Compositor Amigo de La Voz es Rural Que siempre está en contacto Con nosotros Nos envía el siguiente video Para cantarle Y agradecerle a la madre tierra Por lo que ha hecho Por él y toda su familia Adelante Compadre Ricardo Arrieta Desde la bella Tierra cultural Que se llama Morroa Alístate compañera Que nos vamos pa' la lata Allá pararé en mi casa Ya que conseguí esta tierra Y me han dicho que es muy buena Y apropia para el cultivo Y trabajando con mis hijos La pasaré de primera Allá viviré mejor Sembrando ñame y la yuca Y toda clase de bruta Como un buen agricultor Sembraré maíz y melón Como comida ligera En la roja bravichuela Y aullama por montón También siembro ñame y espino Berenguena y esquivato Pasé pava cada rato Y comer como un campesino Allá viviré feliz Siembro plátano y banano Y me pasaré el verano Moriendo en la jorrolita Bueno desde Toluviejo Nos siguen llamando Esa cantidad de televidente El amigo Bruno Paternina Hombre que hizo parte de la banda Tradicional banda San José de Toluviejo Y a él a su casa A su parcela Llegan para reportarle Que también ven el programa Campesino Augusto Colón Barrio David Acosta Familia Colón Barrio Germán Acosta Hermanos Martínez Son ellos Arturo y Roger Gilberto Méndez Manuel Méndez Eusebio Méndez Luis Rodríguez Eso es En Toluviejo Muchas gracias hermano Ahí están preparándose ya La gallina Haciendo la vaquita Haciendo Uno poniendo ñame Para la visita Que le va a hacer En el nombre de Dios La voz rural El profe Johnny Bor Que es poeta Músico, docente, polifacético Escritor, bailarín Músico en el barrio Calle 25 De Diciembre En Don Alonso Profe Muchas gracias Por lo que hace Por el folclor Una persona digna También tenemos La invitación Tengo la fe en Dios Que si lo vamos a visitar Amigo Amigo Johnny Borges Poeta Compositor Escritor Docente En Don Alonso Me saluda Al amigo Jairo Suárez Que siempre están Llamando a la voz Rural De este Don Alonso La señora Merice Merice Garay En el barrio 25 Diciembre Don Alonso Muchas gracias También familia Estos son mis hermanos De la zona Rural En este hermoso Corregimiento Un importante Corregimiento Que le pertenece A Corozal Oiga y todavía No llega el alcantarillado Bueno de cumpleaños También el joven Andrio De Jesús Gómez En el barrio Los Cerezos En la ciudad De Corozal De parte De su mamá Tania Salgado De sus hermanitos Angie Mariana Y Carol Feliz cumpleaños Andrew De Jesús Gómez En el barrio Los Cerezos Muchas gracias Por la sintonía Que le tienen A su programa Favorito La Voz Rural Saludamos Saludamos A nuestro amigo Seguidor En el barrio Las Delicias El huacharaquero Compositor También Yoé Martínez Y su señora Josefina Jiménez A la niña Dolis Johanna Castillo La mamá Andreina Martínez En el barrio Las Delicias En Corozal Compositor Hijo De la niña Gladys Rodelo De Cince Muchas gracias Compadre Yoé Martínez Vamos a seguir Escuchando La tradición oral En el día del idioma Alfredo Martelo Escobar Poeta de Cimero Gestor cultural De San Joaquín En Bolívar Gracias por lo que hacen Por el folclor Mi hermano Alfredo Martelo Escobar Hombre de cultura Hombre de tradición Oral En el departamento De Bolívar Para Colombia Y para el mundo Hice montar un caballo Yo sé madrugarle al gallo Para ganarme el billete Hice arreglar un caballete Hice enterrar una estaca Yo sé ordeñar una vaca Hice curar un ternero Hice componer un chiquero Hice guindar una maca Yo uso abarca y sombrero Y uso ropa de coleta También me sé la receta Pa' hacer el queso y el suero Yo sé tejer el perrero Para espantar la gallina Que me tumba en la cocina La comida que tapé Y entre otras cosas yo sé Sembrar el ñame de espina Yo sé cultivar la tierra Para eso tengo dos manos Y rechazo a los tiranos Que al campo me traen la guerra Soy el hombre que se aferra A no salir de su suelo Lo defiendo con anhelo No importa que el sol se esconda Yo sé disparar con onda Y sé pescar con anzuelos La leña con que cocino Yo sé traer a la casa Sé hacer la carne a la brasa Y el chicharrón del cochino Yo soy ese pueblerino Que no pierde su humildad En mí son felicidad Las madrugadas hermosas Y todas aquellas cosas Que no tengo en la ciudad Yo nací en cama de lienzo Y al momento de nacer Me recibió una mujer Que a cada instante la pienso Yo tengo el placer inmenso De ver la selva dormida Y al pájaro cuando anida Para criar su polluelo También creo en el Dios del cielo Que fue el que nos dio la vida Por asegurar la sonrisa Bueno no se les olvide En el mes de la tierra Vivero la 40 en Corozal Ofrecen todos los árboles Maderables Frutales Ornamentales Ornamentales Las materas En todas las dimensiones En todo el colorido En todo el tamaño Hacemos Fabricamos Tenemos nuestra propia empresa Para fabricar Las materas Cinco personas O seis personas Trabajan diariamente Con Vivero la 40 En la variante de Corozal Pregunte Para el amigo Julio Salgado Un empresario Que ha invertido Y ha creído en Corozal Vivero la 40 Las plantas ornamentales Para el día de la madre Regálele El abono orgánico Tratado Con Productos naturales En Vivero la 40 Compre lo que usted desee Para sembrar En esta temporada de lluvia Los limoncillos Para las cercas vivas Ahí lo encuentra usted Todo Todo Desde el abono Hasta una plantica Plantas medicinales En Vivero la 40 En Corozal Bueno vamos a escuchar Vamos a ver El trabajo Hermoso Que hacen los tractoristas Y el que está al lado El cultivador En este momento Que están preparando La tierra La oso rural Se identifica Con el campo Bien 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 Roberto Mestre ¿De qué es la máquina? Diga ¿De qué es la máquina? De una hermana ¿Cuántos años tiene esta labor? Ya voy para Como casi 40 años Sí, cuéntenos ¿Cómo empezó? ¿Dónde empezó? De ayudante ¿A dónde? En la jardonera ¿A dónde? ¿Qué es la máquina? Para el lado Para los quemados ¿Sí cerramos? Sí, en la zona de San Pedro Toda esa zona Acá en Betulia Ya cuando vine allá Ya vine allá Ya aprendí Acá Estamos hablando Para yuca dulce Yucamarga Están a 2.30 ¿La abrada la tierra? Sí ¿Y entregada Todo de un todo ¿Cómo? Y rastrellada A 1.20 Ah, sí señor Dos y medio Dale a tres y medio ¿Cuántos horas por día? Dos, tres hectáreas Depende de la tierra Parece que bajó un poquito Ha aumentado sido más Como la yuca amarga Ah, la yuca amarga Bueno, muchas gracias Bonita labor Felicitaciones Bueno, gracias Eso ¿Listo, viejo? Ah, cuéntanos ¿Cuánto está ahorrando acá? No, aquí con ganas De hacer una hectárea De yuca Para ver si este año Nos va mejor ¿Cómo le fue el año pasado? Cuéntanos Regular Sí Si este año Nos ayuda Tan siquiera el gobierno Que nos mande algo Para los campesinos Por aquí Sucre Betulia ¿Nunca recibió nada? Nada No, fuerzas De puro pulmón De uno Porque no tenemos Fuerzas del gobierno Puro fuerza de uno Puro pulmón de uno Solo Trabajamos uno solo Aunque no tenemos fuerza ¿Y los precios del año pasado? Fue malísimo Tuvimos que vender Gran parte para el ganado Porque no hubo venta No hubo comercio Sí, señor Y esta reforma tributaria ¿Cómo la ven ustedes? Hombre, esta reforma tributaria Yo creo que nos va a tirar más Es al suelo Nos va a llevar más mal Más grave Sí Esta reforma Todo lo están reformando Nuevo Y vamos Es grave No hay fuerza No hay impuestos Más impuestos Tenemos que pagar más impuestos Todos los años Sí Los insumos agrícolas Más caros Los venenos Más caros Y lo que nos ganamos No nos alcanza Para sostener el cultivo Los precios por el suelo Vendemos la cosecha barata Regalada A veces ni la podemos vender Aquí vamos a sembrar Tres hectáreas y media Entre hermanos Entre hermanos Híbrido 5 Híbrido 5 Que está a 30 mil en kilo Para uno vender La mazón cada 20 A 30 pesos No da No da la base Para uno sembrarlo ¿Por qué siempre usted Híbrido 5 Porque es que Es más rápido A los 40 días Ya tenemos cosecha No, la mazón cada 20 Es buena Y híbrido Tiene un sueño social Con grano Con tallo Bueno, siempre en la orden Bien, la verdad Pero si alguien grababa Y todo esto Estaba picando pastas Hombre, muy bien Gracias a Dios Hombre, lo vemos picando pastas Háblenos de eso Hombre, aquí cortándole Lleva siempre a los animalitos Aquí para Ajá, para que se mantengan En perfectas condiciones Igual manera El verano siempre Ha estado alojado Un poquito duro ¿En qué región? Aquí en Cincé Aquí en la región de Sucre Aquí en Cincé Aquí en el barrio del bosque Ah, ¿cuántas vaquitas? Tengo seis vaquitas Ah Seis vaquitas por ahí Ajá, por la leche Por ahí Siempre hay que cortarles el pastico Ah, ¿el pasto está bueno? Hombre, aquí está bueno El pasto está Está mejor que para allá Ah, sí ¿Está bajito todavía para allá? Sí, todavía está muy bajito Está El ganado en estos tiempos Este mes es más crítico Porque el ganado no está comiendo No está encontrando Nada que comer más bien Porque apenas está repollando Es el coquito Y esa vaina Eso no lo nutre No sostiene No sostiene como es debido ¿Y en qué se lo lleva? Me lo llevo aquí en la carreta esta Que usted ve aquí atrás De carretón ¿De carretón es grande ese? Va pues ¿En moto? Todo casi en moto ¿Cuántos viajes? He hecho dos viajes Que bueno, felicitaciones Hombre, muchísimas gracias ¿Vende el litro de leche? Eh, ahí para el suero Para los pelados Ahí para el café con leche Y una parte también se vende Por ahí ¿Cuál es el litro? El litro lo están pagando Ahora mismo a 1.200 Hombre, un saludo ahí A Miguel Pérez Mi amigo allá Amigo de mi papá Genio Mesa Allá en Cincé Y a Miguel Pérez también Que lo apreciamos ahí En Popular Estéreo Siempre lo escuchamos A las 4 de la mañana Hombre, estamos ahí Dale las gracias Por ese papel de él Hombre, muchísimas gracias Por ese papel Que está haciendo él Lo está ayudando Viendo a la gente del campo También Y lo colabora también ¿Oy yo? Complaciendo al artista sabanero Complaciendo al artista sabanero Muy bien Pa' que Se Es un programa muy bueno ¿Oy yo? Sí señor Se saluda la familia De Popular Estéreo A todos sus oyentes Que la sigan escuchando A nombre de De mi familia De Genio Mesa De la niña Gladys Rodelo Y el padre También Que también siempre Mantenemos ahí En la sintonía La niña Lina Lázaro La niña Lina Lázaro Con sus hoyos Que eso no falla Sigo con su programa La Voz Rural Hombre, 24 de abril Hermoso paisaje Hermoso amanecer Un sol radiante Vamos a tener lluvias Preocupante la situación Del Golfo Morrosquillo En Toluviejo Allá donde está el amigo Abel Oliva Entre San Antero Y Coveñas No le ha llovido Campesinos Que están esperando también Para preparar la tierra Zona Norte En el departamento De Sucre Ya esta semana En el nombre de Dios Se van a normalizar Las lluvias En toda la costa Caribe Aquí donde Oscar Pérez Aquí donde le venimos A presentar Esa vez que estaban Sembrando El 14 de febrero Iniciaron La siembra aquí Con el primer aguacero Vemos un hermoso cultivo De yuca Un hermoso cultivo De maíz Uniformidad Total Es el híbrido 5 Rápido crecimiento Tienen 40 días Hoy Hoy tienen 40 días Y vemos la belleza De este cultivo De maíz A pesar de que tuvo Unos 15 días De época de sequía Ahí se mantuvo Este cultivo De maíz 5 Por la resistencia Que tiene A los momentos Adversos Del clima Estación de servicio La Sultana Ofrece el servicio Venta de combustibles Estación de servicio La Sultana Con los mejores precios Rápida atención Y la mejor calidad De sus productos Dirección Barrio San Francisco Salida de Corozal Para San Juan de Betulia El 23 de abril Se celebró El día del idioma Compadre Manuel Gil Gracias por lo que hace De los Manueles De los Gil De San Juan de Betulia Tiene el programa En voz alta Y tiene el proyecto También leer En voz alta Con los niños Escolares Hace rato Trabajando Pidiendo aquí Pidiendo allá Ayudas gubernamentales No las ha tenido Como debe ser Hasta un proyecto Tan importante Celebrando el día Del idioma Celebrando el día De la expresión oral Compadre Mane Muchas gracias Sigue adelante Compadre Mane Gil En las veces En las veces que le he podido Colaborar En la difusión En la grabación Ahí ha estado La voz rural Con usted Compadre Manuel Gil Miguel Pérez Cantándole al día del idioma Cantándole a los españoles Lo positivo Y lo negativo Que nos trajeron En el día Especial De la tradición Oral Compadre Miguel Pérez Cántale A los televidentes De la voz rural Soy Miguel Pérez Castillo Nací en San Luis De Cince Un patrimonio De fe Y artistas Con mucho brillo Humilde Alegre Y sencillo Pues también Soy locutor Acérrimo Defensor De las manifestaciones Del arte Y las tradiciones La cultura Y el folclor A nuestro idioma español España Crees que ganaste Cuando con fuerza imponente Llegaste a este continente Y con furor Lo conquistaste Al nativo Al nativo despojaste De sus costumbres Y el oro Con malicia Y sin decoro El indio Fue sometido Sin saber Que habías Traído El mayor De los Tesoros Tras Tras de tu conquista La lengua que tú Le gastes Con la cual Tú desplazaste El habla Del indio Aquel Hoy es dulce Con la miel Deliciosa Y cristalina Y con letras Diamantinas Ha escrito Una gran victoria Como parte De la historia En América Latina De la lengua De Cervantes Se vino Entre las barcazas Y así El idioma Traspasa El mar Siendo navegante Mas hoy Sin ser Vacilante Ha tomado Mucha cancha Pues nuestro idioma Se ensancha De una manera Sentida Y cabalga En nuestras vidas Cual Quijote De la mancha Es nuestra Lengua española La más sencilla Y bonita Es hermosa Y exquisita Y adorna Cual bella Aureola Lástima Que no esté sola Pues formas Del modernismo Han impuesto Neologismos Por términos Olvidados Y al idioma Han contagiado Con vanos Extranjerismos Sin embargo Ha demostrado El bello Idioma Español Que es un Fulgurante Sol Que siempre Nos ha alumbrado Además nos ha enseñado A través de la escritura Fue más cuentos Y aventuras Y en medio de la novela Nos regaló por escuela Un Nobel de literatura Nos regaló por escuela Un Nobel de literatura Cien años de soledad Cien años de soledad Marcó al Nobel Su camino Doce cuentos Peregrinos Entre misterio Y verdad El coronel Con humildad Aún espera Quien le escriba Otra obra Que nos cautiva El otoño El otoño Del patriarca Orgullo De la comarca De esa mente Tan creativa De Orisa La María Yo leí De mil amores Los poemas De Julio Flores De Neruda Su poesía Con Rafael Pombo Un buen día El cuento Me cautivó Octavio Paz Le brindó Conocimiento A mis sienes Y con Juan Ramón Jiménez Conocí a Platero Y yo Y con Juan Ramón Jiménez Conocí a Platero Y yo José Manuel Marroquín Buen escritor Colombiano Daniel Sanper Que en su mano Beber sostiene Un jardín José Zorrilla Sin fin Escribió Con mucho empeño Y leí Del vergel Del sueño De Rubén Darío Azul Y a Gómez Jatin Raúl Que es un orgullo Costeño Y a Gómez Jatin Raúl Que es nuestro orgullo Costeño Jairo Manchego En Chinú Dairo Martínez En Chinú Muchas gracias por la sintonía Y esa llamada Que nos hacen frecuentemente En el transcurso de la semana A través del programa La Voz Rural A todos ustedes Un feliz fin de semana Adiós Padre Todopoderoso Gracias por la oportunidad Que me brindaste Para seguir compartiendo Con mi gente La gente privilegiada De la Voz Rural Feliz fin de semana Gracias a Más TV Don Gabriel Monterrosa Un placer Haber compartido Con todos ustedes Nicolás Díaz María José Gente buena Adiós Padre Todopoderoso 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 Gracias.